Yo creo que Andalucía es una tierra de luz, luz como metáfora de alegría y de inspiración, porque los andaluces somos personas que sabemos ponerle una sonrisa a la vida, aún en las dificultades, por eso a menudo se confunde el ser alegre con no ser serio, y de ahí vienen los tópicos, pero los andaluces somos personas luchadoras, emprendedoras, pioneras a lo largo de la historia, es una tierra de contrastes y diversidad, encuentran lo clásico, lo histórico, las tradiciones que le dan sabor a nuestra tierra, junto a lo contemporáneo, la actividad científica que realizan las universidades, como la de Granada, por ejemplo, junto a la energía creativa en el ámbito cultural, que es abrumadora, es una tierra de contrastes geográficos, paisajísticos y de mucha diversidad humana.